Música Soy Franco Serra, gerente general de la empresa Gayos Mármol. Gayos Mármol es una empresa productora y comercializadora de mármol peruano. Somos una empresa principalmente exportadora y verticalmente integrada, digamos. Tenemos toda la operación desde la extracción del material en las canteras hasta la producción y despacho del producto final que son las piezas de mármol, ¿no? Música Gayos como tal tiene alrededor de 30 años como empresa. Empezamos a exportar en el año 94 y producto de la coyuntura internacional en el auge, con el auge de la construcción y que justamente el producto está de moda, en ese tiempo pues Gayos creció mucho a nivel de exportación, ¿no? Hasta llegar a convertirnos en el cuarto exportador de mármol tragletino del mundo para Estados Unidos, ¿no? Producimos desde baldosas, producimos planchas para hacer tableros de mármol, producimos esculturas, producimos mosaicos, digamos. Toda la gama de productos que pueden producirse con piedra natural, básicamente la hacemos. Lo interesante que tiene una empresa como nosotros, como Gayos mármol, es que nosotros damos el 100% de valor agregado a cada uno de los productos. Como mencionaba hace un momento, nosotros tenemos desde la operación en la cantera, es decir, la extracción de los bloques de mármol, para luego pasar a la parte productiva y al despacho. Entonces, lo que se despacha, lo que se exporta, es el producto final, encajado y listo para ponerse en las tiendas. Música Nosotros exportamos a todo el mundo, exportamos al continente americano, países como Estados Unidos, Canadá, Chile, Ecuador, Costa Rica, Panamá, y también exportamos a otros continentes, exportamos por ejemplo a Australia, Nueva Zelanda, Francia, Ucrania, y en fin, a muchos países del mundo. Sin embargo, siempre, por donde está ubicado el Perú, es más fácil y nos enfocamos un poco más en el mercado americano, como tal, digamos desde Canadá hasta Chile. Música A nivel local, vamos hacia el futuro, planeamos continuar ese crecimiento en los distintos canales que hemos establecido, continuar con la apertura de tiendas, de repente más en Lima, quizás explorar alguna provincia, y digamos ese es el plan a nivel local. Y a nivel internacional, nuevamente, como te decía hace un momento, nos encontramos siempre buscando nuevas oportunidades, nuevos mercados, tratamos obviamente de no desatender los mercados actuales, más bien hacer que crezcan, y siempre explorando nuevos mercados. Música